La comunidad Yaguar Urco, más conocida como Yaguarí, cumplirá varias actividades socioculturales los días 11 y 12 de marzo, en el marco de la celebración por los 48 años de vida jurídica. Entre las actividades importantes se destaca la elección de la Añusta Yaguar Urco Huarmi, la tradicional Guayusa Upina, desfile cívico y sesión solemne. Comenzar con pregón de fiesta a mediodía y luego comenzaremos a las 3 de la tarde, elección de las candidatas y tenemos 3 candidatas que están representando de cada barrio, el barrio Yaguar Pacha, Yaguar Cuilio, Yaguar Barrio Central. En estos 48 años de vida, la comunidad de a poco se ha ido desarrollándose en el ámbito de servicios básicos. En la actualidad, el GAT municipal de Archidona ejecuta el proyecto de alcantarillado en dos comunidades, Ruculliacta y Yaguarri, son actividades que vienen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso comenzó en el mes de diciembre, diciembre más o menos comenzó y está previsto terminar en abril. La mano de obra de la comunidad, tanto Yaguar y Ruculliacta. Las comunidades de Huamaní, Papancu y autoridades estarán presentes en los eventos programados. El cierre de las festividades se realizará en un espacio público acompañado de una orquesta auspiciada por una autoridad. Gracias a Dios, al Consejo Provincial, a la Ñanarita, nos está colaborando con la música que nos está auspiciando. Entonces estamos muy agradecidos con la prefecta. Primeramente agradecerles por la visita aquí a los periodistas. Agradezco y también les invito para que sean partícipes en este programa realizado. Que nos visiten más todo para Guayupupina. LOR a la comunidad de Yaguar Urco en sus 48 años de vida jurídica. Segundo Toapanta, Noticias al Día.